En estos años hemos hecho en el Congreso, porque realmente hemos sido, Unidos Podemos, ahora Unidas Podemos, la fuerza que ha llevado tanto el ecologismo como la defensa de los animales al Congreso de los Diputados. Lo hemos hecho desde la convicción, lo hemos hecho sabiendo que no estaba en la agenda política y que había que ponerlo en la agenda política. Lo hemos hecho muchas veces solos, contra viento y marea, en contra de lobbies absolutamente presentes y que además todo apunta a que en esta nueva legislatura todavía van a estar más presentes. Ya no desde detrás, sino incluso desde delante, porque realmente el trío de las tres derechas han hecho de las actividades más sangrientas para los animales su bandera. Y van a llevar toreros y van a llevar, en fin, toda clase de personajes de este calibre. Así que lo que ya existía, porque realmente os debo decir que en materia de animales hay un bloque, hay un bloque que siempre vota junto. El PP, Ciudadanos y el PSOE han votado sistemáticamente juntos a favor de cualquier ventaja para los toros, para la caza, etc. Y en contra de cualquier tipo de, no digo ya de restricción, sino simplemente de regulación. Ya destacaría, por ejemplo, la iniciativa, la proposición de ley que presentamos a raíz de los diversos hechos que han ocurrido en el último año, donde hemos visto cómo se maltrata gravemente a animales salvajes. Vimos cómo se tiraba un jabalí por el río Cares, vimos cómo un personaje que desde un 4x4 perseguía a un lobo por una carretera nevada, hasta que la última imagen es el lobo atropellado, porque lo había atropellado. Vimos cómo un cazador vapuleaba, pateaba y pisoteaba a un zorro y todo esto. Además, recientemente, este hecho del zorro, por ejemplo, ha habido una jueza de Huesca que ha absuelto al personaje. ¿Por qué? Porque el delito de maltrato no incluye el maltrato a los animales salvajes. Y en ese sentido, nosotros hemos planteado una proposición de ley para que se incluya, además de un aumento de las penas por el maltrato, que se incluya el maltrato a los animales salvajes. Bueno, el tema está ya en la agenda política, el tema está ahí. Y ahora lo importante es que seamos capaces de que estas cuestiones que hemos puesto en la agenda pasen a ser realmente hechos legales, porque solamente si conseguimos cambiar la legalidad, conseguiremos avanzar. La conciencia está ahí, la conciencia ha cambiado, la conciencia social es muy importante en este momento sobre el hecho de que no estamos solos en este planeta, que convivimos con muchos otros seres y tenemos que aprender a respetarnos, a respetar al resto de seres que viven con nosotros. Por eso os pedimos que en la comunidad ecologista, en la comunidad animalista, expliquéis que el voto verdaderamente que puede cambiar las cosas, que puede hacer que los derechos de los animales vayan adelante, está en Unidas Podemos. También llevamos en el programa y desde luego nuestra voluntad es sacarla adelante una ley integral de bienestar animal que no existe en nuestro país todavía y creemos que es un déficit y que es absolutamente imprescindible que esto vaya para adelante. Es decir, la sociedad está cambiando, la percepción está cambiando, estamos avanzando muy rápidamente. Desgraciadamente el impulso de la extrema derecha da la sensación de que pareciera que no, pero es falso, es un impulso falso. La realidad es que la sociedad avanza en otra dirección y por eso no tenemos que permitir ni un paso atrás y seguir avanzando y para seguir avanzando, insisto en ello, el voto real es Unidas Podemos. El PSOE no va a hacer nada en esta materia. Y ya no os digo nada, si es un gobierno del PSOE y Ciudadanos estamos muertos, nosotros y los animales. Así que, compañeros, compañeras, Unidas Podemos decídselo a vuestros amigos, a vuestras amigas y a vuestras vecinas. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Gracias.